Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una etapa espectacular que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó a salir adelante también en el momento en que enfrenté la enfermedad y a quien le agradezco y le agradeceré siempre el haber estado conmigo ahí. Buenas noches, buenas noches. Eso que están viendo es el nuevo show llamado ¿Quién caerá? La nueva manera de entretenerte todas las noches en Unimás. Así es, Amelia, y se estrena hoy y atención, porque recibimos con mucha enjunde y alegría a la conductora de este nuevo programa, Amiga de la Casa, Adamari López. Muy bien, muy bien, muy ilusionada con el programa. Que da inicio hoy a las 7 de la noche por Unimás, un programa de concurso donde por primera vez le dan la oportunidad yo creo que a una mujer de conducir un programa de este tipo que usualmente vemos a los caballeros. Así que estoy feliz de que me hayan dado esa oportunidad y es un programa divertidísimo para toda la familia, un programa donde vamos a conocer las historias de cada uno de los participantes y donde nos vamos a reír. Probablemente a lo mejor también alguna lagrimita nos podrán sacar a alguno de esos participantes, pero si no me dan la respuesta correcta, se van a caer. Así que yo creo que es un programa donde toda la familia en casa va a poder también participar cuando yo haga las preguntas y en las trivias que se hacen en el programa. La gente va a poder también contestar desde su casa y se van a sentir que son parte de él. Ay, Dios mío. Mejor explicado. ¿Dónde? Te venimos siguiendo en las redes, tus viajes, todo, pero de la experiencia completa, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué crees que a la gente en casita también le va a gustar? Yo creo que fue un show divertido. No había un libreto. Yo simplemente iba conociendo a cada uno de los participantes, los iba entrevistando y de ahí salía una dinámica. Creo que eso me gustó, el poder tener la libertad de preguntar lo que quisiera, de bromear con ellos, de conocerlos, de conocer sus historias. ¿Por qué estaban ahí? Porque, bueno, sí terminan muchos de ellos ganando dinero, pero ¿cuál es la razón que los lleva hasta ahí? Cada uno tiene una historia, tiene un porqué, tiene un motivo, tiene sus necesidades. Unos quieren compartir con su familia, unos quieren tener hijos y quieren buscar dinero para hacer una terapia de fertilidad. Todos tienen un motivo distinto por el que van al show, pero dentro de esa dinámica nos divertimos mucho. Entonces, eso fue lo más que me gustó, poder conocer esas historias y divertirme a la vez. Ada, ¿y dónde caen? Esta mañana estábamos haciendo una solución con Nueva York y dice Damaris, la de Nueva York, de 41, decía, pregúntale a Damaris que dónde caen, que nosotros tenemos que caen abajo, al parqueo, al parqueo directamente ya, al auto. Yo le preguntaba a muchos, hay unos que viven en un segundo piso o en un edificio, entonces caen abajo, a lo mejor caen al lobby del edificio donde viven. A otros querían, por ejemplo, se le teletransportan, claro. Claro, a lo mejor algunos querían viajar a algún sitio donde hubiese playa, bueno, caen a la playa. Ah, tan barrio. De donde quieran caer, dentro de la imaginación los quiera llevar. Pero tu risa es lo máximo, así. Oye, porque me divertía mucho, a veces me daba miedo la caída, a mí me tocó caer y me asusté. Sí, claro. Sí. ¿Y tú? ¿Dónde que te voy a probar? ¿En la playa? Yo caí en un sitio cómodo. Ah, caí en los brazos de alguien que... ¡Ah! ¿En la playa? ¿En la playa? ¿En la playa? En la playa? Está ahí muy cómoda. ¿En los brazos de quién, para saber? Está ahí en los brazos de un hombre maravilloso que me esperaba abajo. ¡Ah! No, pero la verdad que fue súper divertido y cada uno cae donde quiera caer. Ahora tú te vas a tener jugar. A la madre, a la madre, a la madre se queda con nosotros. A ver si tú caes al ratito. A ver dónde caes. Bueno, hay que recuerda, todo el mundo, el estreno es esta noche. A las 7. A las 7 por un y más. Por un y más. Recuerden que además la barra de un y más viene fuerte. Viene después de nosotros, viene también enamorándonos, recargado. Tú ya no necesitas buscar amor, ¿no? Porque te agarró alguien ya. No, yo todavía no estoy agarrada. Estoy cayendo en brazos de diferentes a ver en cuál más. ¡No! 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 No estoy nunca tan nerviosa. Aquí seguimos con a Damari López y la vamos a someter al... Yo sé que para ti nada hay reto. Dime la verdad. Ajá. Te toca confesarte con nosotros. Está bien, me confesaré. Esto es Dime la verdad. Palabra de honor. ¿Lista? Ya se puso buena la música. Ya. Ok. Tengo la mano levantada y todo. Venga. Para decir la verdad. Para tumbarnos al hoyo. Vamos a ver, vamos a ver unos momentos de cuando estuviste en muy, pero muy buena compañía en el show de Cristina en el 2002. ¡Ay, madre! Ahora lo voy a tener que repartir con todas las demás. Ya no es para mí nada. ¡Oy! ¡Venga, gado! Y lo bien que se conserva todavía, Gabriel. Y creo que se va a llamar La Gata Salvaje. ¿Tú eres un gato salvaje? Yo soy bastante salvaje, pero le va a corresponder, en la novela, pero le va a corresponder hacer la gata a otra. ¡Ah! Solo que yo le voy a hacer la vida imposible a la gata. No, bueno. Ahí estabas con el elenco de la tenomera Amigas y Rivales. Sí. Extraordinaria novela, grandes recuerdos. ¿Qué fue? Bueno, dime la verdad. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de esa novela? ¿A Gabriel? ¡Ah, no, no es cierto! Buena respuesta. No, buena respuesta, sí, pero no. Yo creo que el grupo de amigas que terminamos formando, entre las amigas y rivales. Todavía nos mantenemos en contacto. ¿En serio? Con mi comadre, la Vale y yo somos comadre. Con Ludvica Paleta también. Con Ludvica Paleta también, con Michelle también. Tengo grandes recuerdos con Johnny. Tengo grandes recuerdos de la novela y muy buena amistad con todos. ¿Volverías a hacer novela? Dime la verdad. Claro que sí, claro que volvería a hacer novela. Buenísimo sería que hiciéramos de ese mismo grupo una serie o algo juntos, porque creo que sería muy padre y un buen recuerdo para la gente. Dime la verdad, hasta seguimos. Ajá. Cuando ves, póngalas en este momento, estas imágenes de... Mira Quién Baila. ¡Epa! ¡2011! Mira, cuando ves estas imágenes, ¿cuál, Mirias, fue la lección más importante que aprendiste bailando? Bueno, la experiencia fue maravillosa. Yo creo que he tenido excelentes oportunidades de trabajo en mi vida. Mira Quién Baila fue una de ellas. Creo que me sacó de un momento difícil, o sea, que me hizo pasar la página de un momento difícil que había pasado en mi vida. Ay, 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 ay. ¿Les digo la verdad? No me dijeron que les dijera verdad. Depacita, depacita. Bueno, entonces se las digo despacito o cómo se las digo, pero bueno. Lo importante es que fue un momento lindo en mi vida, llegó una nueva ilusión a mi vida, que al sol de hoy, esa ilusión de ese momento hizo que tenga hoy una niña de ocho años. Así que fue excelente bailar, que fue una oportunidad maravillosa y que me gusta mucho. Lo hiciste súper. Y que también le dio un impulso nuevamente a mi carrera para seguir haciendo nuevas cosas. Así que fue un momento maravilloso. Así que vámonos despacito hablando. No me canso y no me rindo y sigo hacia adelante y tengo nuevas ilusiones y ese destino me ha traído cosas maravillosas. Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda. Esa fue una etapa espectacular que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó a salir adelante también en el momento en que enfrenté la enfermedad. Y a quien le agradezco y le agradeceré siempre el haber estado conmigo ahí. También fue una etapa después de mucho dolor que afortunadamente también superé. Y que a lo que llevamos a lo mejor en el tema de esta canción es que no nos podemos dar por vencido de continuar nuestra vida, de buscar nuevas ilusiones y nuevas motivaciones para salir adelante y para ser feliz. Además, Kiko, que es una canción. ¡Bravo! Es una canción que se convirtió, como bien decías, en un himno para todas las personas que estaban atravesando un problema fuerte de salud. Es una canción poderosa. Es una canción poderosa, sí. Vamos a una de tus primeras veces. Ay, ¿será? Las primeras veces que vimos a... Por favor... Tu hija en las redes sociales en abril del 2015. A la Mari. Vamos a ver, ahí está. ¿Cómo te cambió la vida? Ay, me tiene tan enamorada. A Laia ha sido una bendición para mí. Pues todo el mundo sabe que después del cáncer se me hacía muy difícil tener un bebé. Y papá Dios me mandó a esa muñeca para traer más alegría y más motivaciones e ilusiones a mi vida. Y bueno, con ella voy descubriendo muchísimas cosas, la vida nuevamente a través de sus ojos. Estoy feliz con ella. Quiero que papá Dios me preste mucha vida y me dé la oportunidad de seguirla guiando y de tener tiempo para poder compartir con ella y verla crecer. Vea, es hermosa y además siempre te vemos junto con ella, que es lo más bonito. Bueno, dime la verdad. Te digo la verdad. Sí. Sí o no. Ajá. ¿Crees en el amor todavía? Sí, sí creo en el amor. ¿Caíste en brazos de alguien ahí, como decías hace rato? Yo caí ahí, en los brazos de esa persona que me agarró. ¿Y se puede saber quién o...? No, tú estás en deuda conmigo. Ya sé. Tú quedaste en presentarme a alguien. Sí. A ver. Entonces no hay. No, no hay. Yo estoy listísima para conocer. Várate, mamá, para conocer. Hablando de amor. Estás dispuesta, ¿verdad? Sí. Dime la verdad. ¿Participarías en Enamorándonos? No. Que sí, que sí. No. ¿Qué es que no? Pero sí, que sí, que sí, que sí. ¡Rafa! Bienvenido, mi Rafa. Feliz año. Como que no te tengo un candidato ideal. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí. Siéntate, mi Rafa. Pero tenemos que presentarlo en Enamorándonos. No solo canta, sino que te va a encantar. Ah, bueno. Eso me gusta. ¿Es un hombre fiel? Canta y encanta. ¿Es un hombre fiel? Mira, no sé si... O no hay hombres fieles. ¿Qué te pasa? No, no sé, pregunto. No sé si es fiel, pero te va a hacer feliz. Uy, que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Que yo no puedo poner las manos al fútbol por otro hombre. Bueno, pues yo sé que yo podría ponerlas por Carlos Pérez. Ustedes saben que estuvo con ustedes en Enamorándonos. Sí. Entonces yo digo que es mi esposo gay. Entonces, bueno, yo creo que por él puedo poner las manos en el fuego. Sí, pero no sé si tú harías feliz a Carlos. No, yo no lo haría, no. Bueno, bien. Yo le preguntaba a Carlos y él me ha dicho que no. No. Que no, que no. Que no, que... Pero estoy segura que si la gente va a Enamorándonos, que comienza nuevamente hoy, va a encontrar ese amor que están buscando. Si usted está buscando un amor, si usted se encuentra con esas condiciones de que quiere y lo que hace que no quede así. ¡Está bien! ¡Suscríbete!